La Procuraduría General de la República a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales informó que personal de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentó en Cancún una orden de detención formal con fines de extradición internacional girada por un juez de distrito contra un fugitivo de la justicia de los Estados Unidos. A pesar de que no se dieron mayores detalles de esta detención, fue a través del requerimiento de extradición formulado a México por el gobierno norteamericano y de conformidad al tratado de extradición que este sujeto, identificado como Raimundo, fue capturado por agentes de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Interpol, quien es requerido por la Corte Federal para el Distrito Norte del Estado de Illinois para ser procesado por su probable participación en el delito de asociación delictuosa para cometer fraude electrónico. Apenas en abril de este año, personal del Instituto Nacional de Migración localizó en Cancún a otro fugitivo requerido por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico. Este sujeto contaba con una notificación roja de la oficina central de Interpol con sede en Lyon, Francia, por lo que era buscado en más de 190 países.